La Fuerza de Despliegue Rápido Fudra, que ha propinado duros golpes a la guerrilla en la zona de La Macarena, en el Meta, cuenta con hombres especializados y muy profesionales. Allí, en la Sierra La Macarena, en el corazón de La Fudra, encontramos a un soldado profesional que es todo un artista. Ese es un AC, de los últimos que le llegaron a la brigada. Este fusil de cedro es el único que el soldado profesional Gamboa Gutiores Jimmy ha empuñado en los últimos años como orgánico de la Brigada Móvil Número 3, con jurisdicción en la Sierra de La Macarena, donde lleva 11 de sus 16 años como militar. Los mecanismos es una de las partes más difíciles porque... ...el resorte de recuperación, los mecanismos, entonces esto lo demora uno. Con la precisión de un relojero suizo y la perfección de un tallador de diamantes, el soldado Gamboa le imprimió todo su amor por el oficio a cada una de las piezas que hace en su pequeño taller, empotrado en la base militar, aunque esos comienzos como carpintero fueron patrullando en el área. Yo aquí inicié con... O sea, en el área, hacía era letreros. Y aunque ahora sus labores están enfocadas en terminar las 22 bancas, el confesionario y los muebles para la nueva y moderna capilla de la base, este bogotano saca tiempo para satisfacer los deseos de sus compañeros. Esto es la vainilla de una granada de lobos del 105. Entonces ya dispararon, entonces me pidieron el favor de que hiciera la ojiga en sí. Cultor de los detalles, este carpintero no desaprovecha oportunidad para honrar con sus obras al Ejército Nacional. Este precioso helicóptero en cedro fue una de sus últimas creaciones, con las que no hace más que despertar admiración por la precisión de sus acabados. Me dio por hacer un helicóptero y se lo traje a un carpintero aquí en el pueblo para que me lo pintara. Porque yo trabajaba con jovo, entonces él me dijo que el cedro se dejaba trabajar también. Y él me regaló un pedazo de madera, pero en 10-10. Y empecé a trabajarlo y sí, me quedó bien. Pero si este helicóptero es un gran motivo de orgullo, hay una pieza que le da brillo a sus recuerdos. Lo mejor que me ha hecho, de pronto el busto de mi general Flores. Que me quedó exacto, o sea, la foto que me dieron de él para que lo labrara en la madera, me quedó exacto. Y a mi general le gustó. ¿Qué le dijo cuando lo vio? No, él a mí no me dijo nada porque en el momento de que hicieron la ceremonia yo no estaba. Reconocida su vena artística por generales y soldados, este padre de dos hijos, a los que solo ve cada cuatro meses cuando sale de previso hacia Bogotá, irónicamente tiene una tarea pendiente. Tallaba en tabla, tallaba el nombre de la novia y fuera de eso le escribió un mensaje. Con alguna flor o algún corazón, así. ¿Para su esposa no escribió alguna vez así o no? Ya que no, no he hecho nada para mi esposa, no he hecho nada. ¿En casa de Herrero? Hasta donde paro, sí. ¿Tiene que hacerle algo o no? Pues sí, una vez le llevé un corazón, pero digo que no le he hecho nada, es porque nunca lo terminé.